El gobernador No hay noticias para mí No, todavía El mensaje para Diego, les amo Nos han dicho de un tal Vicuña Vicuña y sus hombres entran en las casas Y pasan días violando mujeres ¿Quién anda ahí? Hay que terminar con Vicuña Porto Causa sorpresa un voluntario Para una misión como esta ¿Hace cuánto que está aquí? Mucho tiempo ya Don Diego de Sama El que hizo justicia sin emplear la espada Un hombre de derecho O un juez Un hombre sin miedo Diego, ¿cuándo vas a volver? No podemos volver sin Vicuña Porto Señora mía, mi Marta El gobernador me dice Que no falta mucho Para mi partida Diego, ¿qué te han hecho? ¿Qué? No podemos volver sin existencia No podemos volver No hay no T'o No es ningún suling